Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se enfrentaron una vez más en un partido de fútbol. Esta vez los jugadores no eran los profesionales, los titulares fueron los estudiantes de la institución educativa Asamblea Departamental. Un partido singular en el que además no hubo árbitro, pues los jugadores se hacían responsables de sus faltas. Tampoco medidas de seguridad, porque ambas barras se respetaron mutuamente. Los estudiantes sepan que el fútbol puede convivir en paz, independiente del equipo, independiente del color que representen, por detrás está la disciplina, el respeto al compañero. La iniciativa llamada El Fútbol Cuenta con Voz busca incentivar la sana convivencia en los jóvenes y que estos sean replicadores en sus barrios y en el estadio. Que sepan que el fútbol es tolerancia, que el fútbol es amistad, que el fútbol es integración, que no importa las diferencias que tengamos, finalmente no es más que un partido y al final todos somos amigos. Al final un equipo ganó, pero el resultado fue lo de menos. Lo valioso fue el espacio que juntos compartieron los más jóvenes de ambas hinchadas, que como es habitual, aprovecharon las cámaras para enviar un saludo a sus seres queridos. Un saludo muy grande a mi mamá y a mi papá y que lo estamos pasando muy bien aquí en el cole. Yo me llamo Miguel y también quería darle un saludo a mi mamá y a mi padre. A mi papá que están trabajando en ese momento y a mi abuela. Hola, mi nombre es Mariano y le mando un saludo a todos mis compañeros, a mi mamá y a mi papá. Yo me llamo Juan Esteban y yo también le voy a mandar un saludo a mi mamá y a mi papá, que los quiero mucho, a toda mi familia. Gracias. 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 Gracias.